Hola, hola mis amores, muchas gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Vamos a hacer tu lectura para ti, mi signo de Aries, para esta semana. Acuérdense que estas lecturas también son atemporales. En el momento que ustedes la vean, será el momento preciso para ustedes, ¿ok? Bueno, quería también invitarlos para mi plataforma de Patreon. Para los que desean apoyarme, voy a tener lecturas gratuitas, ¿ok? Bueno, vamos ahora sí a proceder. Esto aplica para los que tienen su Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice en estos días de la luna nueva, qué es lo que nos dice para mi signo de Aries, ¿ok? Tenemos la luna nueva en Aries, así que vamos a ver qué es lo que nos dice. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de Aries, vamos a ver un oráculo de los unicornios mágicos, qué es lo que nos dice para mi signo de Aries, vamos a ver. Ok, salió una carta, vamos a leerla. Ok, dice, comparte, dice, compartiendo el mundo es más feliz. Esta carta nos está anunciando para ti, mi signo de Aries, que tú vas a tener el momento, la dicha de poder compartir, compartir con otras personas, compartir, nos habla, compartir en el campo emocional, compartir sentimientos, compartir amistad, también en el campo físico, también, o sea, vas a pasar por momentos muy buenos en los cuales tú vas a poder compartir, porque es como que el universo te va a dar lo que, o como que tú vas a manifestar lo que has querido del universo y vas a tener la dicha de poder compartir, ok, compartir tu tiempo con otros, compartir tus consejos, compartir tus sentimientos, tu amor, demostrar amor a otras personas y compartir también en cuanto a lo económico. Eso es lo que me está diciendo para ti, mi guías, mi signo de Aries, los oráculos de los unicornios mágicos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el tarot. Vamos a ver primero en cuanto a lo económico. Estas lecturas son de amor. Yo sé que a ustedes les encantan las lecturas de amor, mis amores, pero vamos a ver primero en lo económico, porque sé que hay muchas personas que les preocupa, quieren saber en cuanto al ámbito laboral, qué es lo que viene para aquellos que están buscando empleo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen mis guías. Mira, la primera carta que tengo es el 2 de bastos. Quiero que los veas aquí. Los voy a poner aquí para que ustedes puedan ver. Para mi signo de Aries, en lo económico, en el empleo, en... Mira, yo lo que estoy viendo en este momento, que para muchos están en un momento decisivo, en el cual es como que tú tienes en este momento, se te van a presentar dos oportunidades. Una de ellas tiene que ver con hacer una asociación con una persona. Si en este momento tú te encuentras tratando de formar algo, una empresa, formar una pequeña empresa o algo grande, porque para algunos puede ser algo grande, porque yo veo la carta de la justicia, algo que tiene que ver también, si tú tienes la carrera de ley y es algo... Esto tiene que ver con una asociación. Si eres abogado o abogada, yo veo que estás en un momento en el cual probablemente vas a asociarte, porque las cartas me están diciendo. Es como que tú tienes dos opciones, trabajar independiente o asociarte con alguien. Entonces, lo que me está diciendo el tarot en este momento, si tú trabajas con las leyes o tienes un cargo también, porque esto también nos habla de un cargo de rango o algo, es como que vas a asociarte con alguna persona, ¿ok? Y te va a ir muy bien en esta asociación. Veo que va a haber mucha empatía con esta persona con la cual tú te vas a asociar. Probablemente esto venga con rapidez, es lo que me está mostrando. Puede ser que para otros tengas ciertas dudas, estés pasando ciertas dificultades en cuanto a tu ámbito laboral. Veo que algunos probablemente estén pasando un momento en el cual se encuentran, tal vez buscando algún empleo. Como que pudiera ser que para algunos también como que ya se sienten con ciertas dificultades y quieren cambiar un empleo. Lo que yo estoy viendo en este momento, ¿no? Yo veo que vas a recibir noticias, es lo que me está mostrando el tarot, pero es necesario accionar. Tienes que accionar, presenta tus documentos, presenta tus papeles, porque vas a recibir buenas noticias, ¿ok? No te dejes llevar por las ideas mentales, tal vez por el pesimismo, porque puede ser que en este momento, mi signo de aris, estás pasando ciertos conflictos internos, ¿no? Esto puede deberse la luna nueva que estás pasando en este momento por tu signo. Así que puede ser que esto te haga sentir tal vez un poco pesimista o te haga sentir tal vez como una lucha interna, ¿ok? Con una energía muy mental. Pero yo veo aquí que es necesario accionar. Yo puedo ver aquí que en muchos áreas pudiera ser que estén un poquito, como les digo, tal vez con cierto pesimismo. Pero mira, mira lo que las cartas me están diciendo. Yo quiero que veas, para ti vas a conseguir lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, tú vas a poder manifestar. Pero es necesario tomar acción. Es necesario tomar acción y usar esa energía que tú tienes, mi signo de aris, para lograr y conseguir. Vas a conseguir esta plenitud. Esta es la carta que nos habla de una persona que consigue lo que quiere. Una persona que si está, si hablamos en cuanto a lo económico, el dinero es una persona que va a gozar de esa plenitud y va a tener para sufrir todas sus necesidades. Eso es en cuanto a lo económico. Así que tienes que accionar mi signo de aris. No seas pesimista en este momento. En este momento tienes que vencer toda idea negativa porque tú vas a manifestar del universo todo aquello que tú pienses, todo aquello que tú decretes, que tú digas, que tú sientes y que tú vibres. Así que ponte positivo porque yo veo que sí, vas a recibir noticias, comunicación. Si has presentado tus documentos, tus papeles, en este momento tú te encuentras sin empleo, te van a llamar. Acuérdense que aquí estoy leyendo para varias energías. Veo asociaciones para algunos que ya tienen algo fijo. Y para otros están a la espera de buenas noticias. Pero es necesario ponerse en acción, es lo que me dice la reina de bastos. Ponerse en acción pudiera ser que una jefa, una persona que te conoce vaya a darte el empleo. Es lo que me dicen mis guías en este momento. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las lecturas de amor para mi signo de aris. Vamos a ver. Estas lecturas son atemporales, ya les dije. Así que en el momento que ustedes la vean, aprópiense de todas las bendiciones. ¿Ok? Porque aquí mis ángeles siempre, siempre me dan una solución. No solamente me muestran las energías, sino también me dan el consejo, ver la manera cómo se puede solucionar los problemas, las dificultades. ¿Ok? Así que sean positivos, por favor. Y permíteme conectarme en este momento con su energía. Veo noticias aquí. Pudiera ser de, vamos a ver, porque esta lectura ya es de amor. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok. Si tú en este momento, mi signo de aris, has estado sola o has estado solo, pudiera ser que tú vas a recibir comunicación. ¿Ok? Yo veo que algunos han estado tal vez en separación o han estado incomunicados. ¿Ok? O algunos decidieron darse un espacio. Estoy viendo aquí, me dicen mis guías. Darse un espacio para ver bien sus sentimientos, para ver qué es lo que ustedes desean, qué decisiones tomar. Porque veo que algunos han estado tal vez en ciertas peleas con lo que tiene que ver con familia. Siete de bastos me están hablando de personas, enemigos ocultos. Y como que tú estás en la defensiva en este momento, porque pudiera ser que personas se levantaron en contra tuya, en contra de la relación con la que tú llevas. ¿Ok? Veo un cuatro de copas aquí. Pero yo veo que tú te vas a restablecer de esto. ¿Ok? Como que estás viendo qué decisión vas a tomar. Estás en este momento pensando, me dicen las cartas. Pero yo veo que hay amor con esta persona. Por la persona que tú estás preguntando, mi signo de Aries, hay amor. Con esta persona hay amor. Es lo que yo estoy viendo. En este momento, tú te sientes que has estado luchando con enemigos ocultos, o estar a la defensiva de que esta persona, tú sientes que esta persona no ha sido justo contigo. Entonces, yo veo que aquí ha habido un tiempo que no ha habido comunicación. Esta persona va a dar comunicación, mi signo de Aries. Tú te has sentido que esta persona como que te dejó en la insatisfacción de no haber recibido tal vez lo que tú merecías. Es lo que tú sentías. Que esta persona debió darte algo más. ¿No? Y como es como que tú te sientes insatisfecha. Te sientes insatisfecho porque sientes que esta persona no ha sido suficiente para ti. Es lo que me están mostrando las cartas en este momento. Ok. Vamos a ver. Veo nueve de copas. Veo que aquí va a haber una restauración de la conexión, de la comunicación. Veo que aquí hay una energía de aprendizaje, de crecimiento. Así que en este momento, si tú estás en una relación o en una conexión, va a venir ese momento de hablar, ese momento de poder conversar bien las cosas. Y mira, y la buena noticia es que si tú has tenido un problema con esta persona, me dice mi guía que tú vas a entrar en un momento de reflexión, de sanación, de comunicación. Y para algunos puedo ver una reconciliación. Ok. Es lo que me están mostrando mis guías en este momento. A ver, vamos a ver. Mi signo de Aries. En la carta, la energía del rey de paz nos habla, es una energía bastante fuerte también que nos habla de poner un orden. Si tú eres mujer, pudiera ser que estés lidiando también con dos personas, dos energías aquí o como que se presenta tu energía. Si eres hombre, pudiera ser dos reinas. Así que, por favor, las energías no entienden de género. Ok. Porque yo veo aquí personitas. Claro, yo veo que para otras energías también, porque si no es para ti, por favor, entregale el universo, corazones, por favor. Sí, veo que aquí va a entrar ciertas dudas, ciertos temores, porque viene otra persona. Pudiera ser para algunos una energía de aire que viene a como a cruzarse en tu camino. No como es como que esta persona ya ha estado merodeando, ha estado ya pensando en hablar contigo. Pero es una persona muy mental, tal vez una persona que no te ha expresado tampoco, que no te ha expresado sentimientos, pero hay alguien que tú tienes en tu corazón y eso te genera dudas, porque tú tienes en tu corazón a una de estas dos personas, es lo que me están mostrando en este momento mis guías. Y como que tú tienes que tomar decisión entre dos situaciones, por eso tienes aquí los de espadas. Tú tienes que pensar bien las cosas, porque hay una de las personas, pudiera ser una energía de agua, una energía de aire, la que tú tienes en tu corazón. Ok, y esta carta nos habla de tomar esas decisiones, de tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque tú has estado, para la mayoría veo, en una relación, en una conexión, pero que como que estas cosas no han terminado bien. Y pudiera ser para algunos que van a reconciliarse, pero para otros tienen una oportunidad que esto les genera cierta duda. Entonces, como que ustedes tienen cierto temor, como estar a la espera tal vez de algo no tan positivo, como tener miedo de seguir avanzando, porque ustedes sienten, tienen sentimientos, todavía por una expareja, por una persona con la que puedan haberse distanciado, no necesariamente una expareja. Pudiera ser una pareja con la cual ustedes han peleado. Entonces, yo veo que aquí hay una persona nueva en su energía, una persona que viene a moverles el piso, ¿ok? Y pudiera ser que ustedes también estén en este momento muy pensativos, muy pensativas, porque tienen que tomar una decisión entre el amor o la nueva oportunidad. Es lo que me está mostrando para mis signos de Aries. Vamos a seguir clarificando para mis signos de Aries, ¿ok? La carta de la luna. La luna nos habla de que una de las dos personas, la persona con la que tú has tenido probablemente el conflicto, ha sido un poco egoísta contigo, ha sido una persona que tal vez no te dio lo que tú merecías, lo que tú sentías, no fue tal vez generoso con su tiempo o generosa con su tiempo, no, no. Es como que te, es como que en este momento tú tienes temores, tienes miedo, en este momento como que la luna nos habla de una energía, a veces de triángulos amorosos, a veces no puede hablar de ciertos hechizos. Puedes hacer una carta en cierta manera negativa, pero dependiendo qué cartas la rodean, ¿ok? Entonces, yo veo que aquí hay como cierto temor. Es lo que me están mostrando mis guías en este momento, pero vamos a ver, vamos a seguir clarificando para mi signo de Aries. Sí, mira, yo veo que aquí a una de las, de las, de la conexión para algunos, la conexión que han tenido, que han estado llevando, es como que hubiese llegado a su fin, es lo que me dice aquí. Para ti y en tu mente, tú quieres dar fin, para algunas, para algunos quieren dar fin a una relación, ¿ok? Y en este momento se sienten con dudas. No saben qué decisión tomar porque hay temor, hay miedo, hay indecisión. Pero hay amor por parte de unas dos personas. Entonces, yo te veo lidiando con una situación de dos, este, mi signo de Aries, ¿ok? Veo la carta de la, del, de espadas. Esta carta ya no, me está hablando de un sentimiento, hay un sentimiento profundo aquí, pero tú estás en este momento muy, muy mental. En este momento tienes que tomar decisiones y tienes que dar un corte a una persona y aceptar tal vez, para algunos, una, la nueva persona que, que, que está en tu energía en este momento, ¿ok? Y como que tú tienes que daría un corte, una decisión. Entonces, como que tú te encuentras en una energía muy, muy mental en este momento, mi signo de Aries, ¿ok? Vamos a seguir clarificando. Mira, yo veo aquí un ocho de espadas, sentite atrapado, atrapada. Oye, al estar en la espera de noticias, ¿ok? Yo veo que para algunos van a estar pasando por una situación de triángulos amorosos. Y ojo, que esto puede ocasionar dolor a una de las personas. Esto ya, carta del tres de espadas, ya nos habla de dolor. Dolor por amor, dolor por sentimientos. Entonces, yo te veo que tú vas a estar en esta semana, o en el momento que tú estés viendo el video, tal vez pasando por una situación así de triángulo amoroso. Entonces, vas a estar en una energía muy, muy mental, porque te veo muy mental, mis signos de Aries. Este momento tal vez no sea un momento tan bueno para ti, en este momento que estamos con la luna, la luna nueva, ¿no? Puede ser que esté afectándote de una manera bastante, bastante fuerte, porque te veo con una energía muy, muy mental, ¿ok? Veo que para algunos van a dar corte ya con una relación del pasado. Para algunos puede ser una relación ya de familia, una relación que tengan hijos, una relación ya, podría ser un matrimonio, lo que yo estoy viendo, una torre. Mira, efectivamente, te estoy diciendo, mira, como mis guías me dicen, una destrucción, tal vez por un triángulo amoroso. Para algunos, ojo, que esto no es para todos, por favor, si no es para ti, entregale al universo. Trata de ajustarlo a tu situación, por favor, corazones, porque para algunos a veces es una energía espejo. A veces no eres tú quien está pasando esta situación, sino tu persona, ¿ok? Entonces, yo no digo que tú seas tú quien esté provocando una torre, pero para algunos casos puede ser tú que estés en esta situación de torre o tu persona que te esté poniendo en una situación de una torre, en un triángulo amoroso. Entonces, yo veo que aquí va a haber la disolución de una relación, pero a veces la torre no es tan negativa. A veces la torre es necesario que caigan las viejas estructuras y se levante y se abra a paso a un nuevo ciclo. Y yo veo que efectivamente esto no va a ser tan negativo, porque si tú estás en un momento en la cual se diluye una relación, una conexión, pues yo veo que aquí va a haber amor. Aquí va a triunfar el amor. Mira, yo te hablo de triunfo y mis guías me muestran. La siguiente carta es la carta del triunfo, ¿ok? Aquí va a triunfar el amor. Pero yo veo como para muchos, les vuelvo a repetir, les veo estar entre dos situaciones. O entre dos reyes o entre dos reinas, me lo vuelven a decir mis guías, ¿ok? Entonces tú estás en un momento de balance, un momento en el cual quieres encontrar tu balance, quieres empoderarte y estás en todo tu elemento, mis signos de Aries. Estás pasando por un momento, este momento de luna nueva, es un momento en el cual tal vez estás con una energía bastante fuerte en este momento, ¿no? Pero la justicia es como que viene a equilibrar las cosas, pero es necesario que tú sepas y salgas de, trates de salir de esa energía muy mental que tienes, mi signo de Aries, y tomes una decisión, es lo que me dice. Esa decisión que tú tomes te va a llevar a la felicidad, a la claridad. No triángulos amorosos, mi signo de Aries. No corazones. Ustedes tienen que tomar una decisión y esa decisión les va a dar la felicidad, les va a dar la claridad. Sea la decisión que tú tengas que tomar, te va a traer la claridad y la felicidad, ¿ok? El juicio final, la rueda de la fortuna, el siete de copas, las ilusiones y la estabilidad, ¿ok? Yo veo que para algunos pudiera ser que estén esperando el regreso de una persona, que esté en otra ciudad, en otro lugar, estar a la espera de algo, ¿ok? Pero también es una energía de crecimiento, es una energía que nos puede hablar que en el campo que tiene que ver con la economía, te veo empoderado, te veo empoderada y como que tú estás a la espera también de recibir algo. Lo que me viene en este momento yo les tengo que decir. Entonces, veo que todo esto, toda esta decisión, la decisión que tú tomes, te va a ir para bien. Pero si estás pasando un momento de torre, ese momento es necesario en tu vida, mis signos diarios, es necesario para que las cosas sean aclaradas y va a venir sobre ti la claridad. Pero es necesario dar un, como te digo, un corte ya a una relación, una conexión que ya no viene el caso, que tú sientes que ya no, ya no va para más. Si estás tú pasando un momento de un matrimonio y te llega la torre, la torre viene a destruir las estructuras para convertir, para deconstruir nuevas estructuras. Así que para algunos, en algunos casos, pudiera ser que sea, como dicen, un momento en el cual va a haber un cambio de ciclo. Porque yo me siento que para algunos, ojo, solamente para un pequeño grupo, va a haber una reconciliación después de una torre. ¿Ok? Eso es lo que me dicen mis guías, yo se los tengo que decir. Vamos a seguir clarificando para otras energías. A ver, vamos a ver. Para mi signo de Aries, vamos a ver qué es lo que nos dice para mi signo de Aries. Esto aplica solo un ascendente y Venus en Aries también. Vamos a ver. A la espera de noticias, me dice, para otras energías. Vamos a ver. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice para mi signo de Aries? A la espera de una noticia del pasado. Este, este, mira, yo siento como que tú estás esperando noticias, esperando noticias de recibir de alguien, pero tiene que ver a alguien que te produce nostalgia, que te produce ciertos sentimientos como de tristeza, como que tú estás esperando recibir a alguien o que alguien vuelva a ti. Es lo que yo estoy viendo. Es alguien que te hace sentir en familia, que te hace sentir plenitud, alegría. Para algún pequeño grupo puede ser que estén esperando a una pareja con la que tengan hijos. No sé lo que me, lo que estoy viendo en este momento. ¿Ok? Vamos a ver. Y esta persona viene, viene esta persona. Tienes la carta del carro. Y yo veo que aquí las cosas se van a equilibrar con esta persona de tu pasado, por la cual tú sientes nostalgia, por la cual tú sientes pena. ¿Ok? Mira, yo veo que aquí pueda ser que algunas personas, porque el 5 de bastos a mí me habla mucho de terceras personas, de familiares, que quieran levantarse en conflicto. Para ciertas energías veo que aquí mi signo de Aries ha estado pasando momentos de conflicto. Pudiera ser que tú entres en conflicto con familiares que se oponen a tu relación, es lo que yo estoy viendo en este momento, como terceras personas, personas que, o como cierta rivalidad que tú vas a encontrar con ciertas personas que se oponen a que nuevamente, como que tú recibas esa noticia, recibas a esta persona. Pero esta persona viene, esta persona quiere reconciliarse contigo, tú amas a esta persona, tú tienes muchos sentimientos, pero hay terceras personas. Ojo, te tengo que decir. Pudiera ser para algunos familiares. Para pocos puede ser amistades y terceras personas. Esta persona podría ser un signo de Leo, no necesariamente, pero esta persona te va a traer claridad, te va a traer felicidad. Tú extrañas a esta persona y esta persona viene, tiene la carta del carro. Pese a quien se tenga que meter, no importa. Mi signo de Aries, esta persona viene. Viene esta persona. Te veo a la expectativa, a la expectativa de regreso de esta persona. O para algunos casos, acuérdense que puede ser una energía espejo. Están como tratando de ir al encuentro de esta persona. En lo que me están mostrando las cartas. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir clarificando. Ok. Veo que terceras personas pudiera ser que están, que se sienten en este momento así. Mira mi signo de Aries. Lo que yo puedo sentir en este momento, es como que tú estás levantando ciertos sentimientos o emociones de personas. Personas que se oponen a esta conexión, a esta relación. Pudiera ser personas envidiosas, personas que se sienten atrapadas. Pero son gente que te genera, te genera problemas en lo que yo estoy viendo. Y mira, esto me habla de una persona, pudiera ser una persona de tu pasado, que te generó un triángulo amoroso, te generó dolor, tristeza. Y ahora, esta persona quiere oponerse a que tú puedas reunirte también. Yo veo personas que tú estás en este momento lidiando con personas de tu pasado. Ok. Yo veo, yo les tengo que decir lo que me muestran. Por favor, ajustenlo a su situación. Y si no, entreganlo al universo. Veo dos personas. Una persona que te genera nostalgia. Una persona a la cual tú amas. Y esta persona viene a tu encuentro. Y esto va a levantar cierto, como que va a levantar el pólvora. Como que la gente, ciertas personas, terceras personas que te han metido en tu ámbito familiar o en el ámbito familiar de esta persona pudiera ser, es como que ciertas rivalidades, ciertos sentimientos negativos. Ok. Aquí hubo un triángulo amoroso en el pasado con alguna otra persona. Entonces, esta persona es como que en este momento está levantando conflictos, pero está en dolor también. Ok. Si es que no eres tú, porque acuérdense que estas energías también son energías espejo. Ok. Yo veo que viene la felicidad, la alegría para ti. Vienes a reencontrarte con esta persona de tu pasado. O pudiera ser para algunos una persona de una vida pasada también. Ok. Me están diciendo mis guías en este momento. Una persona de una vida pasada. Y va a venir este momento en el cual tú vas a poder encontrarte con esta persona, conversar, hablar y llegar a hacer las paces con esta persona. Pero hay una tercera persona que tiene el corazón roto, que tiene que ver algo, que tiene que ver con un hábito de terceras personas. Pudiera ser para algunos familiares o personas, terceras personas. Ok. Entonces, esto se opone. Se opone, pero aún con todo lo que se opone, tú has decidido, has tomado la decisión de darte otra oportunidad con esta persona o darte la oportunidad con una persona de una vida pasada también, porque yo veo aquí condiciones espirituales también. Ok. Es lo que yo estoy viendo aquí. Veo que aquí vas a empezar tú de nuevo. Aunque hay alguien, te digo, mi signo de Aries, que está con la espada desenvainada. Podría ser una reina de espadas o un rey de espadas, ¿no? Como que está en espera de tratar de meter cizaña, de meter... Yo veo mucha envidia aquí. Veo mucha envidia, gente que se opone a tu relación, a tu conexión. Es lo que estoy viendo en este momento. Ok. Veo mucho conflicto aquí. Veo situaciones de apegos emocionales aquí. Déjame ver. Vamos a clarificar. Pero yo veo que tú... Mira, yo veo que tú sientes plenitud con esta persona. Veo que sí. Hay apegos también. Apegos de parte tuya hacia la persona que tú amas. Y como que tú dejas de lado las envidias, dejas de lado la gente que se pone, se mete en tu camino. Tú estás enfocado en esta conexión. Tú sabes, en mi signo de Aries, quién es esta persona. Y tú sientes que viene la justicia, viene el equilibrio. Viene la justicia para aquellas personas que están pasando tal vez esa situación en la cual están interveniendo terceras personas. La justicia divina está aquí. Quién viene a intervenir. Ok. Y veo que va a haber ese nuevo comienzo. Veo que estás a la espera de un mensaje. Y veo que aquí tú vas a vencer. Es como que tú estás a la defensiva, esperando quien se te venga encima y dispuesto a pelear, a luchar por esta conexión, por esta relación. Veo que esta persona viene o tú vas hacia esa persona, mi signo de Aries, y veo el dos de copas, la carta de las almas gemelas. Pudiera ser que tú estás lidiando con una llama gemela o un alma gemela. Y en este momento, tú quieres reunirte con esta persona. Pero tú sientes que hay terceras personas, pudiera ser una relación tuya del pasado que se opone. Una reina de paz, puede ser tu hombre o mujer. La reina de paz son energías. No dicen necesariamente que tenga que ser una mujer. Puede ser un hombre con la energía de la reina de paz, que es una persona que tiene poco, que poco demuestra sentimientos, es muy mental. Y está con la espada desenvainada, esperando, como tratando de meter cizaña en esta conexión. Eso es lo que me muestra el tarot, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué más, qué más me muestran aquí para mi signo de Aries. Aries, son lunas en Dentivenus. Aries, amor. Aquí hay amor, mi signo de Aries. Tú vas a reunirte con esta persona. Veo que para algunos están con un alma o llama gemela. Yo veo que aquí ha habido una situación de decir adiós a una situación, un tres de paz. Hubo una traición. Yo veo que aquí hubo una traición, pero ya tú das final, das final a una situación. Viene la solidez para ti con esta persona. Veo que aquí se abre, se apertura un nuevo ciclo, un nuevo ciclo con amor. Pero es necesario dejar atrás el pasado porque veo ese tres de paz todavía aquí en tu energía. Veo aquí la reina de copas. Aquí va a haber una situación de encuentro amoroso, una situación de retomar o tomar esta conexión. Y viene, mira, tienes la carta de las de copas, tienes la carta de las de monedas que es el haz de pentáculos que es la moneda de cobre en este tarot que nos habla de la solidez. Viene esa solidez entre luces y sombras. Veo que tú has estado como dice tratando de soltarte de una relación del pasado es lo que yo estoy viendo y viene esta persona. Esta persona viene a encontrarse contigo porque yo veo que hay cansancio de tanta espera. De alguna manera esta persona pudiera ser que esta persona o tú se desplacen y se encuentren. Pudiera ser que estén en otra ciudad porque esto nos puede hablar de estar tal vez para algunos lejos. Veo que viene la sanación, el equilibrio y el rey de copas. Aquí hay amor en esta conexión. Hay amor. Hay amor pero es necesario vencer las barreras. Es lo que yo estoy viendo en este momento para ti mi signo de Aries. Veo que vas a lograr vencer las barreras. Vas a lograr vencer, vas a lograr poder comunicarte y para algunos casos poder encontrarse con esta persona. ¿Ok? Sí, yo veo que acá terceras personas están descontentas con la situación. Veo mucha intervención de terceras personas. ¿Ok? Personas que probablemente tengan apegos todavía hacia ti pero yo veo que tú estás sanando de situaciones de tu pasado mi signo de Aries. Veo la carta de la sanación. ¿Ok? Yo veo que tú has estado esperando mucho tiempo para esta conexión o para comunicarte con esta persona. Pudiera ser que no hubo comunicación solamente como que ambos se miraban por redes sociales o pudiera ser que tú mirabas las fotos de esta persona o esta persona te observaba mucho en lo que estoy viendo en este momento. Sí, y llega el momento en el cual tú estás esperando esa comunicación. Para los que esperan una comunicación sí, va a haber comunicación, va a haber acción aquí. Veo que sí, el carro. Sí, yo veo que has estado esperando mucho tiempo. Veo cuatro devastos, veo muchas reuniones o comunicación. Veo que se apertura comunicación para muchos como que tú tomas la decisión de comunicarte con tu persona. Es como que esta persona se hubiese dado una tregua, un descanso porque es como que sintiera que ya no daba para más esta relación, esta conexión, pero yo veo que aquí va a haber celebración. Va a haber celebración a futuro. Veo a futuro porque me sale carta de lentitud que es el caballero del pentáculo, pero va a haber el momento en cual va a haber esa reunión, es lo que me dicen mis guías en este momento. Bueno, mi signo de Aries, vamos a ver, vamos a ver, ahora vamos a ver los oráculos del ocho zen, que es lo que nos dicen para ti, los oráculos del ocho zen y mi signo de Aries. Uy, cayeron varios. Ok, vamos a tomar las que se voltearon. La carta de la creatividad, vas a estar en un momento creativo en tu vida, en un momento en el cual tú vas a empezar a manifestar muchas cosas del universo, veo. Veo la participación, ya nos habla de equilibrar tus energías, equilibrar juntamente a tu persona especial. Veo que te has encontrado en momentos bastante fuertes en tu vida, en las cuales tú sentías que si te soltabas de un lado o de otro lado con la carta de la esquizofrenia, como que tú ibas a caer al vacío y como que se terminara todo, es como que tú has estado pasando un momento muy difícil de depresión para algunos, para algunas energías en lo que veo y has pasado momentos muy difíciles en los cuales tú no sabías qué hacer, qué actitudes tomar. Veo que va a venir ese momento de manifestar del universo todo lo positivo. Ok, así que tú tienes que enfocarte en este momento en una mente positiva, mi signo de Aries. Estás pasando tal vez un momento bastante difícil con esta luna nueva, pero yo te digo una cosa, el universo me dice que tú vas a salir adelante de toda esta situación, tú te encontraste en una situación con la carta de la esquizofrenia en un momento muy, muy mal de tu vida, pero tú vas a salir, vas a empezar a manifestar del universo y en el ámbito más que todo lo que tiene que ver emocional, veo que vas a lograr equilibrar tu energía porque veo que va a haber esa integración del yin y el yang, pero de manera individual y a la vez también en una manera colectiva con esta persona porque veo que muchos están pasando una conexión de almas y amas gemelas, no todos, pero sí la mayoría, veo, para los que no estén pasando una conexión de almas y amas gemelas, ese yin y el yang, esa, es como que tus energías van a empezar a equilibrarse, ok, pero la energía de internas que tú tienes y como que tú vas a empezar a florecer, es como que tus chakras van a empezar a alinearse, si algunos están practicando reiki tal vez es muy bueno porque eso te saca de esta situación, de esta situación de dependencia, situación de de sentimientos negativos es lo que yo veo aquí, de no saber qué decisión tomar, yo veo que tú sales de esto y es como que llegas a un momento en el cual sientes que se equilibran las cosas porque las cosas se van a equilibrar cuando tú empiezas a manifestar, a manifestar del universo todo lo que tú deseas, quita todos los pensamientos negativos, déjalos atrás porque estás en un momento de un avance espiritual, en un momento de transformación y veo que las cosas te van a salir, vas a empezar a crear tu propia realidad, a crear todo lo positivo que tú quieres en tu vida, mi signo de Aries. Bueno, mi signo de Aries, si te gustó la lectura, regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comenta, comparte, si deseas una lectura personalizada, mándame un correo a saralunatarot arroba gmail.com Esto fue todo para ti, mi signo de Aries. Bye, bye.